En lo que va del año han detectado 48 casos de niños con desnutrición aguda, así lo dijo la licenciada Astrid Morales, nutricionista del área de salud en Jalapa. Al momento del 1 de enero al 31 de marzo se han notificado 48 casos de niños con desnutrición aguda menores de 5 años en todo el departamento de Jalapa. Estos incluyen también los que han sido vistos acá en la sala de hospital y en los diferentes municipios. Del total de estos 48, 22 corresponden al municipio de San Pedro Pinule, que a diferencia de años anteriores, pues hoy ocupa el primer lugar, ¿verdad?, en estos primeros tres meses en cuanto al número de niños con desnutrición aguda en el departamento. Seguido, pues tenemos a Jalapa con 15 casos y en tercer lugar a sacarlos a Satate con 5 casos. El resto de los municipios pues tiene tres casos, a excepción de Chaparrón, que hasta el momento no ha confirmado ningún niño con desnutrición aguda. Ah, comparado con el año anterior, licenciada, y respecto a los problemas en la agricultura, ¿ustedes esperan que este año se puedan dar más casos? Al momento, pues nos mantenemos en una tendencia similar, ¿verdad?, a la del año pasado no hemos incrementado. Y sí, definitivamente, pues se están haciendo los preparativos en cuanto a los temas de consejería y prevención, ¿verdad?, porque es muy probable, ¿verdad?, debido a las situaciones de tipo climático, que pueda darse un incremento de los casos, ¿verdad?, si no mejora, principalmente ahorita que estamos ingresando al período de hambre estacional correspondiente del mes de abril a septiembre, donde sabemos que no hay cosechas, ¿verdad?, y muchas de las familias se pueden ver afectadas por la disminución de su aporte de alimentos. Entonces, si nos estamos preparando, es probable, ¿verdad?, que se pueda dar un incremento de casos a nivel del departamento. Gracias por ver el video.